Vamos entonces a seguir trabajando, chicos. Venga, ahora, el codo, la rodilla, júntalos y... ¡El otro codo! ¡La otra rodilla! ¡Júntalos y... ¡Listo! Ahora, los dedos, el pie, júntalos. ¡Júntalos! ¡Vamos! ¡El pie! ¡El dedo! ¡Júntalos! ¡Eso! Ahora, la barbilla con el hombro. ¡Júntalos! ¡Merengue, tengue, tengue, tengue! ¡Merengue, tengue, 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 tengue! Por si acaso, para los que no están viendo, miren acá, al piso. Mírenme el piso. ¡Los pies! ¡Así! ¡Mírenme los pies! ¡Merengue, tengue, 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 tengue! ¡Ok! ¡Eso! ¡Vamos acá! ¡Pilas! ¡Ya! Agora, la lengua. La nariz. ¡Júntalos! 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 A ver, dale! ¿Qué fue, Doménica? ¡Sáltale! ¡Eso! Muy bien. Esta es una cancioncita, se las voy a poner, y el que mejor baile tiene un 10 extra. ¿Ok? No es que el mejor baile, el que mejor le sigue. Lo mismo que hicimos ahorita, lo va a hacer con cancioncito. Ahora sí, calentamos con el merequetengue, ya le tenemos claro al merequetengue. ¿Sí? Vamos. Correcto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está Martín León, no está en clase. Show. ¿Ya? Ok. Listo. Vamos, por favor. Hace lo siguiente. ¿De acuerdo? Hola, Cevitas. ¿Qué pasó? ¿Llegaste tarde? Bueno, está bien. Listo. Mira lo que vamos a hacer ahora, por favor. ¿Ok? Recuerde. Primera parte. Solo vamos a rodar y levantarnos. Rodar y levantarnos. Mire. Por favor. Ahí. Rodar. Y levantarnos. ¿Ok? Ahí, Jesús. Ya. Rodar y levantarnos. Vamos. Rodar y levantarnos. ¿Ok? ¿Sí? Dele. Vamos a trabajarlo. Rodar y levantarnos. O por lo menos levante la cola. Eso. Rodar y levantarnos. Vamos. Listo. Listo. Perfecto. Rodar y levantarse. Rodar y levantarse. Dele. Rueda y levántese. Rueda y levántese. Rueda y levántese. Vamos. Rodar y levantarse. Vamos. Rodar. Vamos. Vamos. Siga, 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 siga. Rodar y levantarse. Vamos. Dele, dele. Eso. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Rodar y levantarse. Rodar y levantarse. Vamos. Ok. Alto. Alto ahí. Alto ahí. Alto. Ahora, mire, va usted a intentar, a intentar topar las rodillas con sus codos. Ojo, muy importante. Su barbilla pegada al pecho. Ok. Miren, por favor, cómplers del ejercicio. Ojo, por si acaso, para los que están anotando, estas todas son progresiones para el rol atrás. Progresión para el rol atrás. Ok. Miren. Tengo aquí. Estoy, ¿verdad? ¿Qué le estoy pidiendo? Que sus codos topen con sus rodillas y su barbilla abajo. ¿Sí? Entonces, me impulso hacia atrás y me voto, ¿verdad? Me impulso. ¿Sí ven? Y mis manos a topar la colchoneta o el colchón o la cobijita, lo que usted tenga. Ok. Vamos aquí. Me impulso hacia atrás. Me impulso hacia atrás. Yo ahorita no me doy las vueltas porque aquí está una pared. Entonces, no alcanza. Es para que justo usted me pueda ver. Pero si ya se pasa, pues no hay problema. ¿Listo? Trate de topar sus rodillas. Mire. La idea es que usted haga esto. Que se quede así. Para que pueda pasar con las rodillas aquí pegadas. Si usted estira las piernas, no le sale. Rodillas. ¿Ok? Rodillas. Vamos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Perfecto. Vamos a trabajarlo entonces. Dele. Solo intente. Intente. Si no le sale aún, no hay problema. Pero inténtelo. Vamos. Inténtelo. Ahora, dele. Trabájele. Siga, por favor. Siga, por favor. Siga, por favor. Siga, por favor. Siga, 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 siga. Martín, no te veo trabajar. Ni Martín Chas y Luisa, ni Martín León están trabajando. Araceli, las manos. Las manos. Bien, María José. Un poquito más de impulso y te sale. Bien. Bien, María José. Excelente. Listo. Mete más la cabecita, Diana. Mete más la cabecita. Pega la... Eso. Vamos. Muy bien, muy bien. Venga para acá. Ahora, venga para acá, por favor. Ahora sí, ya lo vamos a hacer completo. Con usted la clase anterior, ya repasamos lo que le faltaba, ¿verdad? Pero fíjese acá. Algo acá que esto tiene que verlo, por favor. Martín León, prende tu audio, por favor. Martín León. A la una. Martín León, ¿estás en clases o no? Martín León no está en clases. Bye. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Los pasos, ya los hicimos, estire, posición 1, posición 2, ¿sí? En la posición 2 usted está casi botada hacia atrás. Posición 3, donde usted pone la cola en el piso. Posición 4, las manos, fíjese por favor, las manos. 6, tope el piso. 7, es la número 2 del rol adelante que es con clillas. 8, arriba. Está claro, pero tiene que hacerlo seguido. No se puede parar el rol atrás. Es mucho más fácil para mí. Y ojo, tengo que meter la cabeza hacia adelante para evitar cualquier accidente. ¿Sí? Estiro, 1, 2, ahora, vueltita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las manitos, 8. Aquí, algo que me olvidaba. Siempre las manitos van aquí para yo poder poner mis manos hacia atrás. Chicos, 10 repeticiones. Ya, listo. Sí está claro, ¿verdad? Sí lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar, por favor. Ya, rol adelante. Echo bolita. 3, 2, ahora. Repáselo. Repáselo. Veren que tengue, 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 tengue. Profe, ¿podría ver si mi rol atrás está bien, por favor? A ver, te reviso. Rol adelante. Perfecto, ok. Todos, venga un ratito para acá. Venga un ratito para acá. Todos, ubíquele y ánclele a la pantalla de Israel Castillo. Ok. Por favor, mire la pantalla de Israel. Dale, Israel, por favor, ponte. Listo. Espérate un ratito, Israel. Espérate un ratito. Mire, él está listo para hacer su prueba. Detrás de él, la colchoneta. Brazos arriba. Mire, por favor, porque esto es la prueba. ¿Ya? Paso 1, 2, 3, 4. Rola atrás. 1, 2. Manos. Bolita. Separa. Perfecto. Rola adelante. Desde ahí. A pararse. Eso es un 10. Ok. Digamos que hazlo muy mal, Israel. Cáete de lado. Vírate. Para ver cómo te calificarías si haces mal. No te pongas de pie. Solo cáete ahí, la vuelta. Ese, por ejemplo, se cayó de lado. Tiene 0, 5. Haz de frente el rol mal hecho. Topa la cabeza. ¿Ya? Si ve cómo se ponen las manos ahí para pararse. Ese rol tiene 0, 3. ¿Está claro entonces cómo usted debe hacer? Última vez, Israel, por favor. Para que tus compañeros lo tengan claro. Vueltita. Rola atrás. Se pone de pie. Brazos arriba. Eso. Vueltita. Rola adelante. Brazos arriba. Perfecto, señor. Usted ya tiene un 10. Ya está con 10. ¿Quién más quiere hacer como que una pruebita de... Veámosle si es que le sale. A ver, en orden. Vamos, Maite. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. ¿Quién más? Adonis. Te veo. Dale. Sigue. De ahí vas, Mateo. Bien. Dale. Perfecto, Adonis. Te enrías un 10. Hazlo así y te vas con un 10. Vamos. Esperemos un ratito. Ok. Hasta luego, compadre. Listo, Mateo. Solorzano. Dale. Te veo. Rola atrás. De ahí vas, Dianita. De ahí vas tú. Arriba. Adelante. ¿Por qué? Bueno. Tendrías un 10, Mateito. Adiós. Listo, Diana. Te veo. Rola adelante. Más o menos. Rola atrás. Ahí mismo tiene que hacer, pues, comadre. Uy, uy, uy. Si le califico, le pondría un 6. ¿Por qué? Porque ese rol adelante está chueco y está separado las piernas. Y el rol atrás está estirándose antes. No se hace bolita y no mete la cabeza. Pero casi le sale. Ok. Adiós. Bye. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Salomé. A ver, Salomé. Vamos. Te veo. Ya. A ver, Salomé. Te voy a corregir. Si te calificaría, sería un 6. Porque para atrás estás poniendo las rodillas en el piso. Y para adelante no haces el paso 1 ni el paso 8. ¿Quieres estirar los pies? Ya. Solo eso te falta. Pero de ahí está súper bien. Chao. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¡Eso! Sebas con la ayuda de ley sale. Vamos. Vamos. El rol adelante solo y el rol atrás te da el chance que te ayuden. A ver. Rol adelante. Mete la cabeza. Párate, párate, párate. Perfecto. Rol atrás. Dale, rol atrás. Rol atrás, compadre. Te vas a caer ahí. Dale. Hazte bolita, hazte bolita. Las manos. ¡Wiii! ¡Eso! Ya. A ver. Sebas. Te voy a dejar que hagas un truco. Si tú pones unas dos almohaditas cuando vayas a hacer el rol atrás, lo puedes hacer. Bien, por favor. ¿Ok? Con dos almohaditas puedes hacerlo solo. Vale. Chao, cevitas. Adiós. Bye. ¿Quién más? María José, dale. Te veo. Adiós. Y adelante. Bien. Te falta parar. Si calificamos, sería un cinco. Pero como ya sabes lo que hay que hacer, a mejorarlo. Adiós. Listo. ¿Quién más va? Mateo. Mateo Vela y Mateo Tutillo. Los dos al mismo tiempo. A la una. A las dos. Y a las tres. Dale. Rola atrás. Perfecto. Pon bien la mano, Mateo. Adelante. Dale. Perfecto. Listo. ¿Ya? Muy bien. Estuvo como que bien. Pero es que yo ya me puedo salir. ¿Ya? Adiósito. Vamos. ¿Qué vas a hacer ahí, comadre? Vamos. Ok. Listo, mis pequeños. Eso es todo por la clase de hoy. Por favor, repasen. Listo.